¡Suscríbete al canal! Ya no le preguntaste, a lo mejor con todo esto de la empresa necesita tiempo, ¿no? Mami, si cada vez que un tipo le pasa algo necesita dejarte, quiere decir que no te quiere, no importa. Sí, sí es verdad eso. Si lo hubieras que hubiera un chavo, ¿no? Ya no necesitaría nada. ¿Y qué pensas hacer? Para mí se terminó. Yo no sé qué va a ser él, no me importa. Ahora lo único que me preocupa es saber cómo voy a ser yo, nada más. ¿Estás segura? Porque después te puedes arrepentir, Tamara. Mira, me queda otra. Yo no me puedo ir marcando toda esta historia sola. No tengo más fuerza donde es mañana. No puedo más. No puedo más. No puedo más, no voy más. Es por el peor de ella en mi vida. ¿Por qué no se te hagan? ¿Por qué no se te hagan? ¿Fue un día largo? ¿Tienes cariño al cansa? Me ha gustado Bueno, vas a ver que mañana las cosas van a estar mejor Sí, bueno, no te olvides que mañana tengo una reunión con mis dos socios Bueno, ya solo hay que decir claro a los chicos cómo son las cosas que tienen, ¿no? Por suerte me di cuenta que es bueno aclarar las cosas y dejar todo limpiar ¿Lo decís por lo que te pasó con Tamara? Sí Y tendría que hacer lo mismo con esto, con el laburo Bueno, ¿sabes qué contás conmigo para lo que sé? Eso me da mucha fuerza ¿Quieres que venga igual al día de mañana? No, no, no hace falta para que... Ya no está antes de estar conmigo todo el tiempo Todo el tiempo dándole vueltas en mi cabecita Y no me cierras de ninguna manera No, es que si no te calmás nunca vas a entender Ah, no? No, no, a ver Explícame, por favor ¿En calidad de qué? Viene este Federico a ver a Mariana Ya sé, no te rías Es una pregunta del siglo XIX Pero dadas las incontañas, me parece lógica No, evidentemente este muchacho tiene las cosas muy claras Sabe qué es lo que quiere en la vida Y qué es lo que quiere con Mariana Ah, tiene las cosas claras Fantástico Por favor, Lili Quiero definir ¿Definir qué? Mariana tiene 17 años Él vive en Bariloche Ella vive en Buenos Aires ¿Cuándo se van a ver, Lili? No vamos a ganar un mando para pasaje No, es que vos no me entendés, Guillermo Sí, te entiendo Es clarice Es un delirio de Mariana Mirá, no es que yo quiera defenderlo a Mariana Pero yo creo que es un delirio de los dos Pero él sabe seguro lo que quiere Eso ya me lo dije, ¿no es cierto? Yo no creo que esté hablando por hablar Lili, se conocen hace una semana Al principio todos los romances son fantásticos Dales un poquito de tiempo Pero es que no va a pasar mucho tiempo ¿Qué quiere decir con eso? Que él tiene una beca para perfeccionarse en Alemania Y quiere irse con Mariana Ah Ahora me queda más tranquilo Entonces los delirantes son dos O tres Si vos te enganchás con esta historia Ya sé que es una locura Pero Federico no quiere irse solo a Alemania ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Pa, o él quiere casarse y viajar conmigo, ¿me entendés? Ir, ir casar, Reuropa, es genial 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 cuando está acá Pero la vida no es tan fácil, ¿eh? ¿Por qué? No sé, María, no sé Casarse así Tendido para el ojo Ya sé, es raro, es raro Pero no es imposible Mira, vos Vos ni siquiera lo conocés bien a Federico Yo sé, yo sé que él parece un buen tipo Pero, no, ¿qué problema puede haber? Son seis meses, se pasan enseguida Claro, claro, cuando estemos de vuelta acá No sé, en Marinoche Sí, es lo mismo, ¿sí? Mariana Mariana, no es una locura Casarse así, así de repente No sé No tiene tiempo Cuando te pega, te pega ¿O no? Dale, dale, dale Contame, che Dale No sé qué hice Fue el aburrón No hice nada, doctor Caminé con un auto del día Sí, bueno, che Es lógico Después de lo que te pasó, ¿no? Estás medio perdido Eso le cambia a la película a cualquiera Dejá, dejá, voy ¿Cómo estás? Déjala Mejor dile preguntas Yo quería hablar No sé, no haces que pueda ayudar en algo No, no, gracias Pero no sonamos, ¿no? No necesito estar solo Un rato, quiero comer algo y dormir Estoy muy tan solo, no dormí nada Pero es que vos no podés seguir así Porque te vas a enfermar Hace lo que puede, Mariana Mariana se tiene que dar cuenta De que va a hablar algo muy importante ¿No? Por favor, señor tío Si vamos a hablar de este tema Yo me voy, ¿sí? Che, dale Aflojar Ellos te están diciendo Escuché una cosa Escucheme todos No me hablen más del tema ¿Puede ser? Yo me quiero olvidar Y rápido Si no me vuelvo loco ¿Te das cuenta, no? ¿Puede ser? ¿Qué dice? Yo de todas maneras De Mariana puede creer cualquier cosa Pero Ale Ale está destruido No puede trabajar ¿Qué querés? Porque esta noticia Le debe haber caído Como un baño de agua fría Como un balazo en la cabeza Y yo no puedo ponerlo en contra Pero tampoco le puedo pedir a Guillermo Que se la banque alegremente Bueno, pero algo vas a tener que hacer Y sí, pero no sé qué hacer Porque mañana cuando se mete con algo Es terrible Yo no sé cómo ayudar Y mira, la única Se está con él Acompañando Y yo estoy en el medio Sí, en el primer lugar Es terror Primero la historia de Víctor con el padre Después de la espelota de Paula Y ahora Mariana y Ale Sobre todo esto Y la espelota de la empresa Y encima esa marisa Me da la pena Tengo menos confianza Que una rata ¿Qué va a ser? Los únicos que zafan Son Karen y el no No, no sé Maxi Me va a ganar No, no, no ¿Cómo lo bancó Bala con todo esto? No Todos metidos en tantos despelotes Pero nosotros venimos a banda No te creas Ahí El tema de la empresa Es duro No No, pero no No te preocupes Porque esto mañana Se desfile Para un lado o para el otro Yo estoy podrido Pelearme con esa menita Esto mañana Se aclara de frente Y se envuelta Bueno, cuídense Y vos tranqui Tengo que hacer lo que pueda Chao, Luis Chao, Guillermo Chao Saludos a los chiquilines, eh Chao Chao Guillermo ¿Puedo hablar con vos? Sí, exacto Siempre puedo hablar con vos Basta El único que puede parar acá La loca y Mariana somos No, no Facundo Guillermo no puede hacer nada Tenemos que tener un poco de paciencia Es que ese tipo es un lado, mamá Pero no, es que Mariana está En una edad difícil Eso Es un vacable Una loca Lo único que quiere hacer Es acercarnos a la vida a todos Lo decimos que no piensan hacer nada ¿Qué te pasa, Pacundo? Que nos vas a acercarnos a la vida a todos, nena Encima es el tipo que trajiste hoy Es de lo peor Vamos, y se curra de la boca Chao Decime una cosa ¿Quién te dio permiso para meterte en mi vida a vos? Para, mañana no empecemos con esta historia Ok, entonces déjenme tranquilos ¿Puede ser? Quiero hablar con vos, ¿puede ser? Sí, puede ser Si hablamos entre gente adulta Si no, no Paco Ahora te voy a dar Ella está loca Y encima usted tiene un boda Anda, anda Y no salga de ahí, ¿sí? Bueno